Que casualidad Que nos encontramos hoy en este día Si vieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras, que venía pensando en ti Ahora que aquí estamos, me da tanto gusto Vería el destino Que casualidad Que casualidad Música Música Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Que hay el destino Música 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 Música